¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te fue? ¿Estás en el Niñer? Bien, recién vengo de ahí. La semana que viene jugamos otra 3 de febrero. ¡Ah, guacho! Ese es el pollo de los pibes. ¿Ey, vos, no hay algo para comer? Hay piso en la heladera. Hay birra también. ¡No lo flejás, eso! Ya, en su momento te dije que no lo flejás a tu hermano, mirá. Y vos, portate bien. Ven, no caigás en la gila. Comportate. Niñer, si es un reclubro. Portate bien, haces las cosas ahí. Te vas para arriba, no ves a nosotros de chiquito. Yo no me quiero de ningún lado. No me voy a dejar forrear por nadie, ¿sabés? Para estar arriba de alguien. Y el Freddy juega mejor que mi hermano. Y no, guacho, ¿qué te vas a dejar forrear? No te tenés que dejar forrear por nadie, loco, eso de campeón. Así, te tenés que hacer respetar, siempre. Déjelo en paz al pibito. ¡No comés, no comés! No comés, no comés. Gracias por ver el video.